A ver, estoy con César Rigamonti, hablábamos fuera del micrófono, justo hoy aparecen errores, lo decía Herrera, cuando sabían que después de lo que había sido la derrota de Patronato dependían de ustedes. Sí, la verdad que bueno, duele más la derrota por eso mismo, porque cometimos errores que no lo veníamos haciendo, habíamos demostrado una solidez y en base a eso habíamos creado creo que una imagen y una ilusión y hoy lamentablemente cometimos muchos desaciertos, muchos errores, más allá de que el rival que enfrentamos sabemos que tiene jugadores de la mitad para adelante muy verticales y que te pueden generar, creo que por ahí no tuvimos la concentración que en otros partidos la tuvimos. ¿Se hace difícil jugar, me imagino, en la situación que está Belgrano? Sí, totalmente. A ver, nosotros hemos jugado todo el año en zona, casi todo el año en zona de descenso y cuesta, obviamente. Creo que, te lo decía también fuera de la cámara, creo que está en canalizar, en tratar de asimilarlo de la mejor forma, pero creo que pesa a grandes, pesa a chicos, después está en cómo podemos transformar esa por ahí tensión o presión y manejarla dentro de la cancha. Lamentablemente hoy no pudimos hacerlo. Con tu liderazgo, tu experiencia en este Belgrano, será una semana difícil, pero hay que trabajar, no queda otra que ganar a Godel Cruz y esperar. Obvio, nos quedan chances, aunque obviamente son menores a la de esta semana, pero bueno, lo vuelvo a repetir, no queda otra que por ahí seguir intentando, seguir manteniendo ilusión, aunque por ahí parezca más cuesta arriba que la semana pasada. Creo que hay que afrontarlo y hacerlo de la mejor manera, con altura y esperar a que ese resultado externo vuelva a llegar como había llegado este fin de semana. Más allá de que le toque a Belgrano, le toque a cualquier club, ¿hay que quitarle un poco de dramatismo a la cuestión de perder la categoría? Sí, a ver, es algo creo cultural de nuestra sociedad, nosotros sabíamos, yo personalmente cuando llegué a Belgrano sabía lo que íbamos a pelear, sabíamos que iba a ser duro, es mi ciudad, es mi club y bueno, lamentablemente no nos encuentra o no me encuentra de la forma en que me hubiera imaginado cuando iniciamos, no nos encuentra en esa situación, pero creo que arremangarse los pantalones y seguir, creo que quitarle dramatismo es ya algún cambio mucho más profundo, que no es solamente del tema de Belgrano, mirá, fíjate, nosotros todo el año estuvimos en zona de descenso y la gente de Belgrano se comporta de las mil maravillas, hoy fueron a alentar 300 personas, creo que acá había habido un gran número de hinchas de Belgrano que lamentablemente por no poder asistir al visitante no pudieron hacerse presente, digamos, con su camiseta, con su canto, es algo que nos duele, a mí personalmente me duele mucho eso, pero creo que Belgrano es un club ejemplar en eso, ha mantenido la compostura, hemos hecho partidos muy malos por ahí y creo que eso es de valorar de la gente, ¿no? Gracias, gracias. César Riga Monti.